Belén y Miguel llevan tres años casados desde el 2021 y tienen un hijo de dos años que se llama Gonzalo. Los dos, tanto Miguel como Belén, tienen hermanos y bueno, como ambos saben lo maravillosa que es la vida cuando se comparte con un hermano, pues no querían que esa experiencia se le pasara al pequeño Gonzalo. Belén se quedó embarazada en octubre de 2023 de su segundo hijo. Él ya cuenta que estaba deseando además que fuera una niña y finalmente lo fue, fue una niña. Alicia nació el pasado 4 de junio. Llevaba muy pocas semanas embarazada cuando le comunicaron que su bebé padecía trisomía 18, un trastorno genético que también se conoce como el síndrome de Edwards. La supervivencia de los niños que padece este trastorno es muy baja. El 98% fallece durante el primer año de vida. Bueno, pues Alicia falleció a los 12 días de nacer. Y en todo momento, tanto la pequeña como sus padres estuvieron asistidos por un equipo de cuidados paliativos perinatales, un equipo humano que estuvo junto a ellos al pie del cañón cuando Belén y Miguel decidieron que Alicia pasaría el poco tiempo de vida que tuviese en casa, rodeada del cariño del hogar, del de su hermano, del de sus padres. Miguel y Belén Díaz, a quien ya tengo aquí sentada en el estudio, muchas gracias por acompañarnos Belén y bienvenida a Mediodía Cope. Buenos días. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por la oportunidad. Belén, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo conociste la noticia de que tu hija Alicia padecía la llamada trisomía 18? Pues mira, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de tener una niña, tenía una obsesión con tener niñas, tengo tres sobrinas maravillosas que las disfruto un montón y bueno, tenía un hijo ya chico y quería una niña. Me hice una prueba genética en la semana 10 de embarazo, la verdad que preocupada solo por el sexo en ese momento, no se me ocurría que había otras posibilidades y ahí fue cuando me llamaron para decirme que había un alto riesgo de trisomía 18, que posteriormente me confirmaron. Fue en esa analítica en la que se vio ya la trisomía. Tú además eres médico, médico de familia y claro, Belén supiste que sería un proceso muy duro y que la esperanza de vida de estos niños es pequeña. ¿Qué fue lo que más miedo te dio a ti y a tu marido Miguel cuando se enterasteis, claro, de la noticia? Pues mira, cuando nos enteramos, aunque soy médico, curiosamente no me puse a mirar los libros para ver qué era eso, la trisomía 18, me metí en internet, mal hecho, y miré todas las páginas web que había sobre este tema. La verdad que al principio nos daba mucho miedo, nosotros nunca tuvimos en la cabeza la idea de interrumpir el embarazo, pero porque era una cosa que ya habíamos hablado antes durante el noviazgo y sabíamos que pasara lo que pasara, pues íbamos a seguir adelante. Pero, hombre, no somos robots, miedos teníamos muchos, sobre todo porque tenemos otro hijo, sabíamos cómo le iba a afectar a él todo el embarazo, si va a haber un aborto por el camino que iba a ocurrir con nosotros. Sobre todo lo que más miedo nos daba es qué sentido tenía esto, o sea, si esto de verdad nos iba a... porque a nosotros, no que por qué nos haya tocado a nosotros, sino en qué podíamos ayudar nosotros con esto, que podíamos hacer con ella, teníamos muchas dudas acerca de esto va a tener algún sentido. Luego vimos que sí, que esos 12 días de vida nos han cambiado la vida a nosotros. Alicia Belén nació en junio, decidisteis que queríais volver a casa con ella, y es ahí cuando entran en escena ese equipo de cuidados paliativos perinatales. Los datos que nos deja el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Sanidad son que en España cerca de 8.500 mujeres al año pierden a su bebé durante el segundo o tercer trimestre del embarazo o antes del primer año de vida. Y de ellas cerca de 6.000 podrían requerir cuidados paliativos para su bebé. Son cuidados de los que sabemos muy poco. En tu experiencia, Belén, ¿cuándo se pone en marcha este equipo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se acompañaron a vosotros? Pues mira, nosotros una vez teníamos el diagnóstico, decidimos llevar el embarazo en la CUN, en la Clínica Navarra de Madrid, que bueno, tienen como un programa que es social, que es decir, que acepta todo tipo de familias y les acompañan con este tipo de trisomías, ¿no? Se llama CUNTA ACOMPAÑA. Entonces, una vez que estábamos con ellos, ellos nos pusieron en, nos explicaron que existía un, vamos, en Madrid, en el Hospital Niño Jesús, había un equipo de cuidados paliativos que nos iba a acompañar en todo momento, siempre que allí llegara a nacer, claro, y tuviéramos la posibilidad, que fue un regalo, de llevarnos la casa, ¿no? Y durante el ingreso ya vinieron a conocernos, nos explicaron el proyecto. Tienen Madrid dividido como por zonas. En concreto, en nuestra zona viene pues una enfermera, un médico, un trabajador social y una psicóloga. Los cuatro trabajan 24 horas, te dan teléfonos de contacto a cualquier hora que le llames, vienen al domicilio, hacen visitas programadas, o sea, la verdad que el acompañamiento y el trabajazo que hacen te hace que lo que parecía difícil luego fuera realmente fácil. Verena, has comentado, ¿no? Que para vosotros, para ti y para tu marido, el aborto nunca fue una opción porque ya lo teníais hablado. Además, antes de casaros, ¿no? Supongo que una de las conversaciones que tuvisteis, muy importante, por cierto. Y cuando te dieron el diagnóstico en algún momento, ¿no llevasteis a pensarlo? Dices, no era una opción. ¿Por qué no era una opción? Pues mira, nosotros siempre lo que hacíamos era ponernos en la situación del bebé que venga, ¿vale? Entonces pensábamos, mira, bueno, nosotros somos católicos, entonces siempre pensamos que pase lo que pase, luego tenemos la suerte de que la vamos a volver a ver, ¿no? Pero aunque no lo fuéramos, pensábamos, vale, esta niña tiene la opción de vivir un día, dos, tres, cuatro o ninguno y simplemente estar en la tripa, ¿no? Pero bueno, eso también es vivir, estar dentro de la tripa de tu madre, ¿no? Pues si yo fuera esa niña en este caso, ¿querría que me dieran la oportunidad aunque fuera solo un día de vida? Pues sí, porque esta niña vivió doce días, pero aunque hubiera sido uno, estuvo todo el rato en brazos, acompañada, abuelos, padres, besos, caricias, la hablábamos, pues aunque fuera un periodo de tiempo muy corto, a mí sí me dieran la opción y alguien antes de nacer, en mi caso digo Dios, pero quien sea, ¿no? Una persona me preguntará, ¿quieres vivir estos doce días, aunque sean cortos, de esta forma? Sí, quiero. Entonces, pues le di la oportunidad, bueno, y ella a mí, de vivir esos doce días juntos, pero aunque hubiera sido uno, pues creo que hubiera merecido la pena. En tu caso la fe es muy importante, pero ¿cómo explicarías a alguien que pasa por lo mismo? Yo no me quiero imaginar cómo son esos doce días, pero lo has contado como si realmente en todo momento tuvieras un soporte interior muy fuerte para vivir algo que sabes que es inexorable y que va a suceder pronto. ¿Cómo le explicas a alguien que está en situación que a lo mejor no comparte tu fe, que merece la pena apostar por la vida? O sea, yo creo que a mí la fe, evidentemente, bueno, a mi marido y a mí nos lo hizo más fácil, ¿no? Pero poniéndolo hacia un lado, aún así creo que la gente debe apostar por la vida, porque aunque no exista un Dios o no exista un después o no exista un cielo, conocer a estos niños, disfrutar de ellos, darles la oportunidad de conocer el mundo, de conocer lo que es la luz, de conocer lo que es un abrazo, merece la pena, independientemente de que Dios exista o no y que vayas a verle después o no. Y luego también creo que por el entorno, o sea, el equipazo que consigues que te rodee, ¿no? De familia, de amigos, equipo médico, tanto en la Clínica Navarra como en el Niño Jesús, el acompañamiento que tienes, el apoyo, te das cuenta de lo que verdaderamente es importante en la vida, ¿no? Que es estar arropado de gente que te quiere y de eso sacas siempre cosas positivas. En este caso, pues Alicia de verdad que no solo nos ha cambiado la vida a nosotros, sino también a todo nuestro entorno que lo ha vivido con nosotros y muchos sin fe, porque teníamos gente en nuestro entorno que nos decía que abortáramos y después de haber vivido lo que vivimos, ellos también han cambiado opinión, que eso es una cosa muy importante. Bueno, lo cuentas de una manera además, Belén, que de verdad yo creo que emociona sin duda, ¿no? Porque insistiendo un poco en esos días, ¿no? Que si pasasteis con Alicia en casa, dices, es que nos aportó tanto, aprendimos tanto y sobre todo esa sensación de congregar a tanta gente alrededor, ¿no? De tanta compañía. Claro, si tú tuvieras que describirnos ahora cómo fueron esos días con Alicia en casa, ¿qué palabras utilizarías? Es que siempre digo que fueron un regalo. O sea, yo he tenido otro hijo y está mal comparar, ¿no? Pero creo que con mi primer hijo no valoraba la vida como me ha enseñado a hacerlo Alicia. Ahora el simple hecho de poder, o sea, tener la oportunidad, porque estos niños muchos ni nacen, ¿no? De poder bañarla, pues es que el baño era una fiesta en mi casa, ir a un baño, que no es nada así, ¿no? Es una cosa muy cotidiana. Pues el bañarla, el poder darla de comer, el que mi hijo tuviera la oportunidad de conocerla, el que le estar acompañados. Mira, por ejemplo, el momento en el que falleció, que es un momento como que parece triste, es de los momentos más bonitos de mi vida, porque tuvimos la oportunidad de que vieran mis padres, mis suegros, mis cuñados, mi hermana, con su marido. O sea, estábamos muy acompañados y simplemente la ayudamos a irse, ¿no? Estábamos hablándola, abrazándola, no sé, fue hasta la parte más difícil, fue muy bonita, ¿no? Y bueno, pues tuvimos la suerte, era una niña muy fácil, nos puso todo un camino lleno de cosas bonitas y de verdad que disfrutamos muchísimo de cada cosa cotidiana de la vida con ella. Belén Díaz, madre de Gonzalo y de Alicia, y conoce en profundidad el trabajo del equipo humano de cuidados paliativos prenatales del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Ahí estuve yo de pequeño, ingresado siete días, y Niño Jesús, que tenga mucho cariño este hospital. Bueno, Barcelona acogerá el próximo 11 de octubre la primera jornada nacional de cuidados paliativos perinatales. Está bien que se dé a conocer el trabajo increíble de estos médicos. Gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope. Muchas gracias, sí. Ha sido un gustazo conocerte, de verdad, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.